Este pueblo ha sido traicionado precisamente por quienes traicionan la confianza depositada en un momento determinado en las urnas. ¡Somos patriota! ¡Somos patriota! ¡Esta patria no se vende! ¡Esta patria se defiende! Esta patria no se vende. ¡Esta patria se defiende! Las organizaciones de Frenadeso realizaron un piqueteo a las afueras de la Cancillería de la República ante la reunión que se da en Washington de los presidentes Juan Carlos Varela y Donald Trump. Repudiaron cualquier intento de negociar la presencia militar, injerencia y utilización de nuestro suelo patrio para garantizar los intereses de quienes han llevado miseria y muerte a nuestro pueblo, como lo es el Imperio Norteamericano. Entonces, desde ya nosotros repudiamos la presencia de bases militares gringas en nuestro territorio. Tanto daño que le han hecho los gringos a Panamá y pretenden, a través de esta reunión, entre otros temas que no sabemos que van a tratar. La Canciller desconoce estos temas. Desde ya mandamos un mensaje alto y claro y contundente que rechazamos cualquier intento de presencia de bases gringas en nuestro territorio. El que Varela acepte visitar a Trump no es más que otra acción de la burguesía apátrida que no va con el interés de defender nuestro derecho, sino el de seguir con su política de entreguismo, lesionando así la patria. De allí lo que sabemos que la visita del señor Varela a Donald Trump es para llevar a cabo lo que estamos denunciando y así convertir a Panamá en una plataforma de agresión geopolítica y militar a otros pueblos, como lo son los casos de los países del ALBA. El pueblo en el territorio que pases militares no pueden haber aquí de ninguna forma ni disfrazadas como CMA, Centro Multilateral Antidroga, o cualquier otra palabrería que quieran utilizar los gobiernos títeres de este país con relación a la soberanía y con relación a el desarrollo concreto del pueblo panameño por su plena liberación. Así que estamos protestando contra este tipo de declaraciones. Estoy siendo informado en efecto que las personas que se acercan a la protesta están siendo obstaculizadas por parte del SPI de no llegar a este lugar, lo cual claramente representa un activamiento dado que esta es una protesta que se va a realizar aquí. Los panameños tenemos derechos consagrados en la Constitución como el derecho a la protesta, ni el SPI ni quienes gobiernan pueden suprimir esos derechos y garantías fundamentales y creo que lo que deben evitar son incidentes innecesarios. Esta es una acción de protesta que la vamos a realizar por un tiempo determinado aquí y obviamente si eso genera un problema pues la responsabilidad es del SPI específicamente que es la parte de la policía que se encuentra en estos momentos aquí hostigando a los manifestantes. Saúl, una pregunta. El tema de la imposición quizás de Trump de una agenda en los temas como Venezuela y Cuba ¿también los preocupa usted? Sin duda la intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos de los países soberanos, latinoamericanos y en especial los países que han decidido tomar su propio destino y no someterse obviamente al designio de los norteamericanos pues obviamente reciben la solidaridad del resto de los pueblos de Latinoamérica y del pueblo panameño igual. Aquí no puede haber bajo ningún criterio ni pretexto de ninguna índole intromisiones como está acostumbrado Estados Unidos en nuestra América donde depuso presidente donde patrocinó militares donde se desarrolló toda una serie de persecución y donde hay conspiraciones contra los gobiernos progresistas que legítimamente son electos por sus pueblos en los respectivos países así que esa agenda de intromisión debe ser rechazada obviamente por los latinoamericanos y por el mundo esa política imperial debe acabar. Pueblo panameño y pueblos del mundo hacemos un llamado de alerta ante esta situación y como dijo el Che Guevara toda nuestra acción es un grito de guerra contra el imperialismo yanqui Somos patriotas y esta patria no se vende y esta patria se defiende y esta patria no se vende y esta patria se defiende y esta patria no se vende y esta patria se defiende Juan Carlos Varela o Zuntrac Bueno, en el día de hoy ante la reunión que se realiza por parte del presidente Donald Trump de Estados Unidos y de Juan Carlos Varela de Panamá las organizaciones de Frenadeso Zuntrac nos aproximamos a la cancillería para denunciar esta reunión porque sabemos que hay claros indicios de que hay un plan para crear de Panamá o generar en Panamá una plataforma de agresión hacia nuestros pueblos hermanos en Latinoamérica y el Caribe y el Caribe también con la excusa de seguridad nacional de terrorismo o en lucha contra el narcotráfico se está preparando todo un escenario para poder en su debido momento traer una vez más bases militares a Panamá bases militares estadounidenses la denuncia se basa en eso y además lo que pasa en el país en el país hay problemas de agua de salud de vivienda alto costo de la vida en general educación el tema del decreto 130 y Varela se va a Estados Unidos a entregarle una vez más la patria a los intereses estadounidenses los martirés hablaron claro los martirés hablaron claro viva la lucha de nuestros héroes y mártires por la autodeterminación de nuestro pueblo no al fascismo basta de entreguismo de la burguesía no al fascismo para el pueblo lo que es el pueblo para el pueblo liberación 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 Gracias por ver el video.